Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo unos épicos pvp con las frutas más rotas de Bloxfruits Y que la verdad, si les soy sincero, tenía pensado hacer un top sobre esto, pero mejor lo dejo para después La verdad, quiero llevármela tranquilo y la verdad es que los tops son un poquito complicados de hacer Y que bueno, realmente creo yo que mejor quedan para otra ocasión Así que bueno, una vez dicho eso, ahora sí vamos a comenzar con este video Y claro, me gustaría que me comentaras una vez termine este video, para ti cuál fue la más poderosa Sin nada más que decir, que comienza este video Ahí está, 3, 2, 1, go Pues bueno, vamos a iniciar a utilizar esta fruta compañero Vamos a ver qué onda, ¿no? Es un, de hecho un shadow contra la sol amigo, esto está muy cheto, ¿eh? Bueno Pregúntame a mí si tiene lógica que me lo haya fundado de esa manera Pregúntame a mí brother si tiene lógica que me lo haya fundado de esa manera Ay, Dios mío Ay, ahora pregúntame a mí si tiene lógica lo que me está haciendo él a mí Ahí está, perfecto 3, 2, 1, go Mañana vas a regalar frutas, claro, como se tenía preparado Que de hecho hoy no lo hice porque bueno, el día de hoy es un poco complicado hacer algo así Pero sí, compañero, va a seguir Bueno, mi turno, ¿no? Bueno, no me dejó Cuidado, ¿eh? Que me pude haber regresado con una X Esa sand hace que la gente... Nabo, amigo, se vuelva a probar, ¿eh? Te lo juro Ahí está, perfecto A ver 3, 2, 1, go Pues vamos, con cuidado, ¿eh, gente? Con cuidado nada más Opa, amigo, qué buen reflejo estuve ahí, ¿no? Para moverme ahí de ladito, ¿sabes? Bien chulo Lo voy a subir, amigo ¡Uy! Cuidado, ¿eh? Estuve cerquita de conocer al diablo ¡Upa! ¡Ay, qué buen tiro, amigo! Fue un tiro muy, muy bello, la verdad Cuidado Qué piola, ¿eh? La verdad es que piola que estemos peleando con frutas Las frutas más rotas Porque así se ve mejor, amigo ¡Hola! ¿Vieron cómo lo esquivó súper rápido? Bueno, esquiva ese veneno, papá 3 2 1 No, él tiene cargada la Shadow y yo, ¿no, amigo? No Lo tiré súper mal, ¿eh? Amigo, ¿qué fue eso? ¿Vieron las dos zetas que hicimos, amigo? Él no me hizo nada porque andaba en la zeta Y yo no le hice nada a él tampoco Porque me agarro primero Su, mierda, amigo ¡Qué buen tiro ahí me hizo, amigo! No, qué mongolico ¿Cómo vamos a aventar una cabucha de esa manera, bro? Cuidado, ¿eh? Mira, me he dado cuenta que tiene como un reflejo súper rápido El T-Chack para las zetas de Shadow, ¿eh? O sea, siempre lanza ese ataque, amigo A la mera ya está acostumbrado que a pelear con Shadow Él también, ¿sabe? A ver, abrazo No, no quiere abrazos, amigo Perfecto Con eso basta Ese fue un buen daño, amigo No lo veo Es un miércoles, amigo Uy, estuve a nada de morirme ahí, ¿eh? Neta que sí No, qué cagada Él me lo disparó otra vez, ¿eh? No Pasó, chicha Apenas me sirve este calentamiento, chicha Bien Bien Uy, amigo Qué dolor fue eso, ¿eh? Pobrecito Venga Venga, venga Mira nada más, amigo Mira nada más Esa X defensiva, amigo Aunque no veo que la esté utilizando, ¿eh? A la mera ya es porque ando con la Shadow también Y no le conviene, yo creo ¿Quién agarró a quién, amigo? Ah, yo lo agarré Uy, me agarró Es un miércoles, amigo Me ha cancelado con pura X, ¿eh? Te lo juro que sí Toma Uy, no te la puedo creer que le haya pegado ¿Agarramos? Qué rico Tres Dos Uno Oh, a ver, vamos a ver, compañero Bueno ¡No! ¿Cómo lo agarré, brother? ¡No, amigo! ¿Qué le estoy haciendo al Nico? Le estoy haciendo un hijo ¡No, amigo! ¡Venga, venga! Yo lo veo, ¿eh? ¿Pero qué rayos, amigo? Ya está, amigo Y bueno, compañeros Hasta aquí acaba el video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que dejar su like Me apoya muchísimo Para que Papi YouTube nos recomiende Y también suscríbete Para que seas parte de esta familia Y obviamente No te pierdas ninguno de los videos Que suba al canal Sin nada más que decir Nos vemos Hasta un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!